Cae la tarde y el sol se va, pero mi Cristo conmigo va. En la tormenta me da su paz, ha prometido, conmigo está, cae la tarde y el sol se va, Pero mi Cristo conmigo va, en la tormenta me da su paz, el ha prometido, conmigo está. En llamas de oro andaré con mi Jesús, porque no habrá la miseria ni dolor, Y solo allí, en amor y santidad, del amado de Él, andaré con mi Jesús. En la gestión andaré con mi Jesús, donde no habrá la miseria ni dolor, Y solo allí, en amor y santidad, del amado de Él, andaré con mi Jesús. Cuando la prueba viene hacia mí, siento mi cuerpo desarecer, Y solo allí, en amor y santidad, del amado de Él, andaré con mi Jesús. En la gestión andaré con mi Jesús. En la gestión andaré con mi Jesús, donde no habrá la miseria ni dolor, La miseria, mi dolor, que solo a ti venga amor y santidad, el amado de él, andaré con mi Jesús. La miseria, mi dolor, que solo a ti venga amor y santidad, el amado de él, andaré con mi Jesús. La miseria, mi dolor, que solo a ti venga amor y santidad, el amado de él, andaré con mi Jesús. La miseria, mi dolor, que solo a ti venga amor y santidad, el amado de él, andaré con mi Jesús. La miseria, mi dolor, que solo a ti venga amor y santidad, el amado de él. Andaré con mi Jesús. Amado. 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 Amado.